Incluso del mismo juzgado décimo en torno a la norma constitucional, licenciado. Sí, podría ser. Mire, yo la verdad que ahorita ya pues trataría de no emitir alguna opinión. Espero que tanto mis abogados y el juzgado o el juez en su momento que vaya a conocer mi proceso, pues se resuelva lo correcto, ¿verdad? Y pues ya está en manos de la justicia y también en manos de Dios. Gracias a los juzgados. Buenos días. ¿Su nombre es? Ramiro, José, Puñoz, Córdoba. Hacen el favor de quitarle los gris. Gracias. 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 Gracias.